hola qué tal amigos de informados de ecuador estamos iniciando esta transmisión para comentarles que en este momento varios trabajadores del camal municipal se encuentran reunidos con los principales funcionarios los mismos que están solicitando de manera urgente que se les realice la prueba de kobe 19 esto debido a que aparentemente 10 trabajadores habrían dado positivo para corona virus esto vamos a tratar de confirmar con los voceros oficiales como ustedes pueden observar en este momento todos los trabajadores se encuentran en los exteriores tratando de llegar a algún acuerdo con los funcionarios para que se les realicen la prueba de kobe 19 con la finalidad de prevenir la propagación debido a que aparentemente 10 compañeros habrían dado positivo para kobe 19 también piden la presencia del alcalde ya que aparentemente no habría ninguna solución por parte de los principales funcionarios de camal municipal lo que nosotros podemos escuchar es que los funcionarios están pidiéndoles que esperen hasta las 11 de la mañana a esa hora se tiene previsto el arribo del gerente para llegar algún alguna solución en este momento están indicando que el gerente en horas de la tarde va a llegar acá hasta las instalaciones del camal municipal mientras que los trabajadores piden que se les realice la prueba para poder reintegrarse a sus labores y 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 el diálogo aún se mantiene simplemente simplemente ellos necesitan que se les confirme las pruebas que se les realice a todo el personal la prueba de kobe 19 debido a que aparentemente 10 compañeros de los trabajadores del camal municipal habrían dado positivo para kobe 19 sin embargo esto vamos a tratar de confirmar con los funcionarios municipales oa su vez con algún representante del grupo de trabajadores que se encuentran en los exteriores del camal municipal pidiendo la presencia de las autoridades además del alcalde de cuenca y 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 bien amigos de informados de ecuador nosotros vamos a finalizar esta transmisión debido a que el gerente no se encontraría acá en las instalaciones del camal municipal aparentemente se encuentra en una reunión nosotros finalizamos esta transmisión haciéndoles un recuento de que los trabajadores del camal municipal se reunieron esta mañana en los exteriores de la institución para solicitar a los funcionarios que les realicen la prueba de kobe 19 esto debido que aparentemente 10 trabajadores habrían dado positivo para coronavirus sin embargo esto hay que confirmar con las respectivas autoridades o con algún vocero de los trabajadores en este momento los trabajadores aparentemente van a ingresar para continuar con su jornada laboral los mismos que esperan tener algún resultado positivo en horas de la tarde también están solicitando el pedir la presencia del alcalde de cuenca para que escuche sus peticiones para que les realicen la prueba de kobe 19 con la finalidad de prevenir la propagación de este virus nada más amigos de informados de ecuador deseándoles un excelente lunes y una buena mañana